Lola Índigo, invitadas estrella del último concierto de la gira de OT 2017 en Almería. La formación liderada por Mimi cantará su hit Yo ya no quiero na en el concierto final de la gira. Será el sábado, 25 de agosto, será en Almería, será ante miles de personas y será el momento más emotivo de toda la gira de OT 2017. Porque si, aunque parezca impensable, la gira del concurso por toda España llega a su fin. Después de recorrer más de 20 ciudades españolas, incluso repitiendo algunas como en el caso de Madrid y, tras 36 canciones por concierto, nuestros triunfitos se despedirán definitivamente en la ciudad andaluza. Aunque seguramente les volvamos a ver cantar juntos en alguna ocasión o, incluso, dentro de 15 años vivamos un reencuentro como ya ocurrió con la primera edición del formato. Hasta podríamos ver una cobra al más puro estilo Bisbalich en Oa aunque ¿quién se la haría a quién? Amaya a Alfredo quizá Cepeda a Itana. Todo podría pasar, lo que sí está claro es que queda mucho por vivir con una de las generaciones más queridas de la historia del formato. Pero antes de fabular sobre futuros encuentros o desencuentros tiene que llegar el final de la gira que, además, trae una gran sorpresa, Lola Índigo actuará en el último concierto. Así lo ha confirmado a golpe de tuit Mimi, la vocalista del grupo. Y es que aunque Mimi ha participado en cada uno de los conciertos e incluso ha interpretado a Capella su ya famoso Ya No Quiero Na, esta será la primera vez que lo haga con su grupo al completo, por primera vez, Lola Índigo al completo se subirá al escenario de la gira para cantar el que ya es un hit nacional. Este momento llega después de que muchos fans del grupo hayan pedido insistentemente a Universal Music que contasen con ellas en algún concierto. Precisamente es lo que sucedió tras el concierto de Pineda de Mar, en el que Alfred cantó con Neil Moliner la canción Que no sigan las luces. Fans del grupo de chicas querían que ella también pudiese cantar su single con su grupo y finalmente, es lo que sucederá. Arranca el Índigo Tour El grupo interpretará su tema en el concierto del 25 de agosto pero a partir del 3 de noviembre lo harán en su propia gira ya que el Índigo Tour arrancará ese mismo día con un concierto en la Sala Aliatar de Granada. Pero no será el único concierto que podremos ver ya que se ha confirmado que el 9 de noviembre, Mimi y sus chicas actuarán en la capital catalana, concretamente en la Sala Bikini a las 21 horas 30 minutos.